Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado. ¿Qué tal? Muy buenas. La semana deportiva está transcurriendo mirando especialmente al mundo del fútbol... ...y sobre todo a ese partidazo que tiene el Extremadura el próximo domingo a las 6 en el Romano... ...ante el líder de tercera, el Mérida. Ese partido esperado por todos que lamentablemente no va a llegar de la manera que todos preveían... ...que era con una Extremadura muy cerca del Mérida en ese puesto por el liderato. Finalmente va a ser a 10 puntos, pero la trascendencia del encuentro va a tener quizá... ...un nivel más psicológico que puramente competitivo. El Extremadura necesita recuperarse de su crisis de resultados de juego... ...y lo va a intentar hacer con Juan Marrero en el banquillo. Debutará el técnico valenciano en la banqueta del Estadio Romano... ...y en la jornada de hoy hemos conocido que la firma de su contrato va a ser por 5 años. No es ninguna broma, 5 temporadas va a estar Juan Marrero... ...o al menos es el compromiso que tiene el club con el entrenador... ...de cara al nuevo proyecto de la Extremadura. Es una apuesta arriesgada la de los 5 años... ...aunque también denota una confianza absoluta de la directiva en el nuevo entrenador. También se ha conocido, y así lo ha hecho público, el Extremadura Unión Deportiva... ...la vuelta de José Antonio Ruiz, el eterno capitán, al menos a los entrenamientos. No podrá jugar con el Extremadura esta temporada... ...al tener ya licencia federativa con el Aceuchal de Regional Preferente... ...pero sí volverá para ayudar a los de Juan Marrero en las sesiones de entrenamiento. Es algo que han hablado y consensuado tanto el técnico... ...como el capitán de la Extremadura Unión Deportiva. También informarles a los aficionados que ya tienen las entradas a la venta... ...aquí en Almendralejo, en el Café Real, para poder ir hasta Mérida... ...y presenciar in situ el partido. Recuerdo que el Mérida ha puesto entradas a un precio módico, 5 euros... ...y que los aficionados de la Extremadura van a estar ubicados en el Fondo Norte... ...con un cuerpo de seguridad únicamente diseñado para ellos... ...para que tengan una seguridad completa en el estadio. ...aseos también totalmente individualizados para los aficionados de la Extremadura. En este sentido, el Mérida ha tenido un buen detalle. Como digo, el domingo a las 6 ese partido Mérida-Extremadura. Y un apunte más en balonmano, hay que recordarlo... ...porque hay que fomentar la afluencia de público en el pabellón Extremadura... ...el domingo, perdón, el sábado a las 8 de la tarde en el Polideportivo Municipal. Arranca la gran final por el título en segunda división de balonmano. Tierra de Barros, Plasencia, primer partido de ida. La vuelta el día 18 en la capital del Jerte. La vuelta el día 18 en la capital del Jerte. La vuelta el día 18 en la capital del Jerte. La vuelta el día 18 en la capital del Jerte.